¿Qué tal amigos? Buenas noches, nos encontramos otra vez aquí en el Valle de San Fernando Mi nombre es Hipólito, ya me conocen, Cucuy Ramírez ¿Saben a quién tenemos aquí? A uno de los mejores cantantes que ha tenido México, a una agrupación Señoras y señores, con ustedes, Arturo Gracias, 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 lo que queda de Arturo Cineros Deseándole lo mejor de lo mejor siempre Que Dios nos permita vida para seguirnos saludando Y a ustedes, a ustedes Los que han seguido la música de Freddy Esperando que en algún momento nos podamos saludar personalmente Gracias Por aquí podemos mirar a Arturo Que ustedes tienen muchísima gente aquí en el Valle de San Fernando Especialmente aquí en María Inmaculada Cuánta gente miramos, aplaudiéndoles, gritándoles O sea que ustedes son un verdadero, un gigante Un gigante que todavía existe y va a existir para siempre Que Dios nos omita vida para ser y saludar Así va a ser Bueno, muchas gracias Gracias Hasta luego, hasta luego amigos Ya saben, ahí nos vemos Gracias, Hipólito Nos volvemos a saludar